Paburiburibupa Recuérdense bien señores, taranga vos si es pachanga El ritmo siempre lo lleva, el cuero siempre domina Por eso yo les invito a bailar esta descarga Por eso yo les invito a bailar esta descarga Oye el timbal, oh no 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 na Oye el timbal, mi timbal, mi timbal te está llamando Oye el timbal Oye la charanga, oye la descarga Oye la pachanga, oye la descarga Esta descarga, esta de bala 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 Paburiburibupa 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 Paburibupa